chicos buenos días bienvenidos a la clase de ciencias naturales hoy con el segundo tema que tiene relación a la tierra y sus movimientos quiero comentarles que nuestro planeta tierra aparte de ser nuestro hogar es el único planeta que puede sustentar la vida tanto animal como vegetal también quiero comentarles que nuestro planeta es diferente a los demás porque posee una gran cantidad de agua el 70 por ciento de agua cubre nuestro planeta también quiero comentarles que nuestro planeta es el tercero más cercano al sol la tierra nuestro planeta es conocido como el planeta azul de hecho nosotros somos afortunados de vivir en este planeta tierra ahora quiero comentarles que la tierra tiene dos movimientos el uno es el movimiento de rotación que es aquel que da la tierra sobre su propio eje hecho la tierra va girando sobre su propio eje y tiene una duración de 24 horas este movimiento de rotación provoca el día y la noche no se olvide recuerde por favor que cuando nosotros hablamos sobre el movimiento de rotación rota quiere decir hacer un movimiento sobre su propio eje aquí vale el ejemplo del trompo no sé si usted en alguna ocasión hizo cierto este movimiento de bailar con el trompo o por lo menos miró usted puede darse cuenta que es cierto el trompo gira sobre su propio eje este mismo movimiento acompaña a la tierra en el movimiento de rotación que tiempo le toma a la tierra girar sobre su propio eje pues 24 horas un día completo esto ocasiona que tengamos en la luz en el día y la oscuridad en la noche ahora vamos a hablar sobre el movimiento en cambio de traslación como puede usted notar en esta imagen ahora en cambio el movimiento se da la tierra alrededor del sol en una cierto en un es el proceso en el que dura 365 días no lo olvide el movimiento de traslación es aquel movimiento que hace la tierra alrededor del sol y dura 365 días que provoca este movimiento de traslación pues ahí tenemos evidencia de las cuatro estaciones hecho nosotros tenemos al verano tenemos primavera tenemos otoño y también tenemos el invierno tres meses acompañan a cada estación también tenemos en este movimiento de traslación también provoca lo que es el año bisiesto que en un momento más lo vamos a explicar para que usted pueda comprenderlo de una manera gráfica ya entonces recordemos la tierra tiene dos movimientos el movimiento de rotación que es aquel que la tierra hace sobre su propio eje y el de traslación que es aquel que hace la tierra cuando da una vuelta completa alrededor del sol cada una tiene por ejemplo cuando hablamos del movimiento de rotación recuerde rotación 24 horas el día y la noche el movimiento de traslación 365 días provoca el año calendario en las cuatro estaciones y también el año bisiesto no se olvide esta información mientras vamos avanzando conociendo un poco más sobre nuestro sistema solar como yo le había comentado la tierra demora trescientos vamos a notar aquí trescientos sesenta y cinco días y seis horas hecho en dar una vuelta alrededor del sol aquí hablamos del movimiento de traslación hecho la tierra tiene una duración de trescientos sesenta y cinco días con seis horas eso es lo que demora con exactitud y la tierra al dar una vuelta alrededor del sol esto este movimiento de traslación provoca también los los años bisiesto recuerde usted que este año 2020 en febrero tuvimos año bisiesto ya vamos a poner acá quiere decir que este año en febrero tuvimos 29 días de hecho a eso llamamos un año bisiesto pero porque sucede esto vamos a hacerlo acá si nos dice que el movimiento de traslación si nos dice que el movimiento de traslación tiene una duración de trescientos sesenta y cinco días y seis horas con exactitud en el dos mil diecisiete hecho ya lo hemos anotado en el dos mil dieciocho volvemos a tener trescientos sesenta y cinco días pero aquí ya tenemos cuántas las seis horas del dos mil diecisiete más las seis horas del dos mil dieciocho aquí tenemos doce horas hecho estas horas se van a ir acumulando hecho esto nos dice que en el dos mil diecinueve igual tenemos trescientos sesenta y cinco días pero tenemos ya acumulado las seis horas del dos mil dieciocho y las seis horas de aquí serían dieciocho horas hecho perfecto usted va viendo ya nosotros prácticamente en año calendario trescientos sesenta y cinco días pero con exactitud estas seis horas se van a ir acumulando hasta formar un año bisiesto que quiere decir en el dos mil dos mil veinte tuvimos tenemos trescientos sesenta y cinco días más las seis horas aquí tenemos veinticuatro horas y veinticuatro horas corresponde a que a un día de hecho un recuerdo usted veinticuatro horas corresponde a un día perfecto ahí estamos cuando nosotros hemos acumulado en cuatro años veinticuatro horas quiere decir que este día se va a hacer bisiesto y lo hemos puesto en el mes de febrero revise usted el calendario cada cuatro años por este proceso por estas horas que se van acumulando en el movimiento de traslación es que en cual en cuatro años nosotros vamos a acumular veinticuatro horas esto nos da un día completo y lo ponemos en el mes de febrero año bisiesto 29 días hecho recuerde usted un movimiento de traslación con exactitud tiene trescientos sesenta y cinco días y seis horas por eso decimos que este movimiento provoca cierto también el año bisiesto recuerde también aquí la presencia de las estaciones en algunos países se ve es evidente la presencia de las cuatro estaciones como es la primavera el verano el otoño y el invierno nosotros aquí en nuestro país ecuador sólo tenemos la presencia de dos estaciones que es el verano y también el invierno hecho por la posición que nuestro país tiene en relación a la tierra estos movimientos provocan que en nuestro ecuador los rayos del sol caigan perpendicular casi la mayoría del año entonces aquí en el ecuador tenemos la presencia de dos estaciones prácticamente nosotros podemos evidenciar tanto el verano como el invierno en otros países que esté pronto están más cerca a los polos se puede evidenciar la presencia de las cuatro estaciones y esto gracias a que a que la tierra hace este movimiento de traslación que dura trescientos sesenta y cinco días y seis horas alrededor de nuestro sol en este día hemos hablado sobre la tierra y sus dos movimientos movimiento de rotación sobre su propio eje y traslación alrededor del sol un buen día chicos